Ayer se hizo la presentación para la prensa de una nueva película argentina que se llama Welcome, no Welcome en inglés, sino Welcome, es más, escrito con diéres y con g, más allá de cómo se escribe, les cuento. Por un lado está Leo y Ana, ellos fueron pareja, se quisieron muchísimo, hasta que Ana decidió irse a probar suerte a España, una historia bastante conocida dentro de nuestra sociedad de los últimos años. Bueno, al volver, cuatro años más tarde, porque tiene que asistir al casamiento de un amigo en común, existe un reencuentro. ¿Cuáles puertas abre ese reencuentro? ¿Querés saber más de qué se trata? Te lo cuentan precisamente los protagonistas. Mariano Martínez, Eugenia Tobal, Maju Lozano, la película se estrena en un par de semanas y ahora podés saber de qué se trata esta película. ¿En qué estuviste pensando, mi amor? Podríamos hacer un viaje. ¿De dónde te gustaría ir? A España. ¿A España? Es un poco la historia de los argentinos que decidieron con la crisis irse afuera y cuenta, en base a una historia de amor, la vuelta de Ana a su país, a Argentina, con el reencuentro de Mariano Martínez, que es su expareja, y un grupo de amigos. Es el reencuentro de un grupo de amigos después de la partida de varios que se fueron a España. Estoy de novia. ¿Qué? ¿Qué? Pero no molestá. No, hombre, qué va. Adelante, pasa, pasa. Una comedia romántica, una comedia hermosa, donde cuenta la historia de dos personajes que se reencuentran después de un tiempo, que les ha pasado muchas cosas. Ella se va, él se queda, vuelven por un casamiento de un amigo en común, y bueno, ahí está el reencuentro de dos vidas que después de muchos años, de dos personas que estuvieron y se amaron mucho, se reencuentran. ¿Cómo fue o sin esas quedas? Y posiblemente sí. No lo podés ni ver, tenemos que estar juntos. ¡Acá! ¡Partos! ¡Muyeta! ¡Pole el reencuentro! ¡Pole el reencuentro! ¡Pole el reencuentro! Y él se pone feliz porque vuelve a vivir, dice, bueno, volvió mi amor porque él quedó muy mal en estos cuatro años de separación. No se pudo recuperar nunca. Y bueno, vuelve, vuelve a creer en la posibilidad de reconquistar a la mujer de su vida. Así que vamos a ver qué pasa, el 4 de agosto en las salas lo verán eso. Quizás sea imposible cocinar de dos, pero a nadie le gusta comer solo. Hay una química que funcionó en todo el equipo, me pasa que, nada, debo haber visto la película 70 veces ya, y hay decenas en las cuales sigo viendo un grupo de amigos ahí. Y cuando tengo esa sensación para mí es de decir, bueno, me acerqué a lo que estaba buscando. Siempre me gustó tu desubicado sentido del humor.